La jornada intensa de diálogo por la paz de nuestra Venezuela, han tenido 48 horas de reuniones incesantes con las delegaciones de la oposición venezolana y del gobierno y de las fuerzas revolucionarias y bolivarianas del país. La jornada es el día de ayer, el día de hoy, hemos pasado revistas de lo positivo del diálogo, del intercambio de opciones, propuestas, y en ese sentido agradezco todo el esfuerzo que están haciendo el secretario general de UNASUR, los expresidentes, y cómo se va abriendo el camino hacia lo que tiene que definitivamente consolidarse. Un proceso de diálogo político sobre los temas fundamentales de los venezolanos, de las venezolanas. Un diálogo en función de reforzar la soberanía, la paz del país, defender la paz del país, que es lo más importante. Así que le agradezco al expresidente de Colombia, secretario general de UNASUR, Ernesto Samper Pizano. Siempre su dedicación a los temas de nuestra América. Ha estado de gira por Brasil, siempre llevando los mensajes de la defensa, de la paz, de la democracia, de la unión del continente. Agradezco todos los esfuerzos. Hoy estuve por Maracay y nos vinimos directo de Maracay, de las actividades, de la gran misión, abastecimiento soberano, a este diálogo permanente por la paz. Muchas gracias, siempre bienvenido. Y bueno, las próximas semanas continuará esta agenda de contactos, de encuentros y de buenas noticias. Muchas gracias, secretario general. Muchas gracias, presidente. Para mí como secretario general de UNASUR es muy satisfactorio poder constatar esta voluntad de diálogo a la cual ha hecho alusión el presidente Nicolás Maduro. Quiero agradecerle públicamente en nombre de UNASUR el trabajo que han venido haciendo en la búsqueda de este diálogo los expresidentes Rodríguez Zapatero de España, el expresidente Leónel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Efectivamente, como señalaba el presidente, hemos estado auscultando esta voluntad de diálogo. Creemos que hay un sentimiento mayoritario en favor de esta opción, de esta salida para que Venezuela vaya adelante. Casi que podríamos decir que hay dos opciones claramente planteadas en la realidad política venezolana. La opción de la polarización, de la profundización de la polarización, de la violencia, del injerencismo internacional y la opción del diálogo, que es un diálogo fundamentalmente entre venezolanos. Nosotros no pretendemos sustituir a los venezolanos, queremos facilitar las condiciones para que se establezca un diálogo entre ellos alrededor de una agenda que de alguna manera ha sido definida tanto por el presidente de la República como por la MUD, que tiene que ver con que no haya violencia en la actividad política venezolana, con que haya una comisión de paz, de verdad y justicia que asegure la paz para los venezolanos. De la misma manera hemos trabajado activamente en estos días, presidente, en hacerle un seguimiento y atender las solicitudes y las necesidades del equipo económico que está trabajando activamente en la estabilización solidaria de la economía. Creemos que va por buen camino los esfuerzos que se están haciendo, renovamos nuestra disposición para que los equipos de UNASUR puedan de alguna manera ayudar al buen éxito de estos programas que todos los venezolanos desean y esperan. Y simple y sencillamente hemos también encontrado una aceptación en las partes para que esta tarea que estamos haciendo de facilitación y acompañamiento se vea acompañada por el Vaticano. Me parece que es una buena noticia que haya una aceptación conjunta de esta solicitud que nos va a enriquecer espiritualmente y políticamente, ojalá. Y simplemente quiero terminar con un mensaje un poco retórico, pero que tiene un buen marco aquí en el Palacio de Miraflores, donde han ocurrido tantos episodios históricos. Y es que el mundo está dividido entre los que maldicen la oscuridad y los que buscan la luz. Este equipo, señor presidente, está buscando luces para Venezuela y esperamos poderlas encontrar. Y estamos seguros que en muy pocos días habrá la buena noticia de que aparecerá la luz del diálogo, que es la que todos estamos buscando y la que necesitan los venezolanos. Muchísimas gracias. Un poeta. ¿No puede? ¿Un colombiano, no? Muy bien. Bien.